Cuidado, el fracaso es algo terrible, y todos lo saben, algunos lo han vivido y otros han estado a punto de vivirlo, en este caso no sabemos si estuvo a punto o lo vivió, pero algunos le dijeron a Luisinho, alto, esa pared de yeso no nos la muestres todavía, bueno, si gustas puedes continuar pero queremos ver tu gran fracaso, si, en que fracaso, en tu techo de yeso, porque ese techo de yeso, por alguna razón tenemos que encontrar la realidad, dicen algunos amigos, ese techo de yeso no funcionó y tu lo estas ocultando, porque no quieres que sepamos tu verdad, no quieres que sepamos que ese techo de yeso no funcionó y ahora como lo vas a quitar, a martillazos, vas a traer una maquina para que lo demuela o que, que es lo que va a pasar aquí, no, todavía no hay fracaso ni triunfo, estamos en el proceso y se va a ver, se esta viendo, porque hay que hacerlo de poco a poco, en este caso si se tuvo que pedir ayuda, el vecino es una persona que siempre esta disponible, siempre dice, vecino, le puedo ayudar, como va por ahí la cosa, y Luisinho dice, ay vecino, si me gustaría que me ayudara en esta ocasión, hay poco dinero o no hay nada, mejor se desperce a que haya un poco más, porque nos da mucha pena a que usted venga a trabajar por muy poco dinero, simplemente se le tiene que pagar lo que debe ser, bueno, recordemos que un ayudante es igual que un maestro, para Luisinho no existen los ayudantes ni los maestros, todos son grandes trabajadores de la construcción, porque también es bien cansado, casi imposible, algunos maestros han de decir que ellos ya no se cansan, tal vez porque son grandes atletas, porque ya están acostumbrados, y sin embargo cuando uno no lo ha hecho, se siente que prácticamente se va a desmayar, y literal, en algunas ocasiones nos han platicado los maestros que algunos albañiles si se han desmayado, en pleno solazo, por la deshidratación y las altas temperaturas, todos sabemos que Luisinho lo único que no tiene son centrar las emociones, pero aún así lo tiene que hacer, porque con emociones y sin emociones, esto no se puede detener, ya lo dijeron los grandes amigos, que esto a lo mejor no resulta y lo estamos viendo, aquí Luisinho tiene una esperanza muy grande, ustedes lo han visto, ha visto los techos, ¿cuáles techos? los techos de bóveda de las iglesias, ya tienen más de mil años y no se han caído, los techos de bóveda de las casas de Jalisco, están muy bonitos. Gracias. Gracias. Gracias.